Uno es por la culpa de algún hombre El tiempo yo conozco a esos cariños El mundo se verá con diez de nombre A mí no voy a dar un buen consejo Si quieres disfrutar esos malhoras Hasta el medio hablarles frente a frente Diles que vas a actuar diente por diente Supón las condiciones desde ahora Mátalo, ponle menos botones a tu luz Compréndelos con ropa sin duda Y así no piensen más en las intrusas Mátalo, nunca me despertar de sus hormonas Porque existe un varón en este mundo Que puede resistirse a las remoras Mátalo, no, 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 no Recuerda que los antes ya no existen Amiga, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar a sus valoras Vas a tener que hablar de frente a frente Y ves que vas a actuar diente por diente Con las condiciones que es de ahora Mátalos, ponle a mi dos botones a mi blusa Corréndelos con rocas diminutas Y así no piensen más en las intrusas Mátalos, justo a ver descartar de sus hormonas Que no existe un varón en este mundo Que no existe un varón en este mundo Que perra que queda, que perra mi amiga Que perra que perra, que perra mi amiga Más perra que bonita Más perra que bonita Más perra que bonita Otra ¡Otra! Que rechunas las fiestas de mi rancho Con sus chinas mariachis y canciones Esos charros que traen sobre lo ancho Que bonita Esta llevo a la sana para ganar Alasarla y echarle una más gana Y montarla y quitarle lo más rera Que rechunas las fiestas de mi rancho Que bonita su temprano y su cor Y con sitio que muerde el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Camino de mamá ¿Cuándoes? Camino de mamá Camino de mamá Camino de mamá ¡Lo llamamos! No sé exactamente Camino de mamá Como así Camino eran rara Valedores a darse un buen quebrón Esa quebró que viene del poder No recuerda al diablo del patrón Las mujeres Deseo como todas las gobernadas Esa que viene y se avanza con su dueño Y no puedo llevar chines de avanzar Mi rechula es la fiesta del pastillo Que bonita sus hermos y sus goles Y concierto que duerme el amor mío Mi vida Tuyo es mi corazón